Bueno, 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 día 22 de abril, las 8 de la noche de un sábado. Os quiero informar de que estoy sorteando 10 ganadores de 10 dólares en el canal oficial de Telegram. Simplemente ves ahí y sigue los pasos para poder participar. A partir de ahora voy a empezar a ser bastante más generoso. Hasta el momento nunca he regalado dinero, pero ahora mismo que estamos empezando a crear una comunidad en Telegram, la verdad es que estoy bastante orgulloso de lo que estamos construyendo y mi forma de agradecer vuestro apoyo es regalando premios, premios en metálico, porque yo sé que hay gente que quiere invertir, hay gente que querrá invertirlo en ropa, invertirlo en los estudios. Entonces al final es mi forma de agradecer este apoyo. Así que recuerda, tienes el enlace aquí abajo en la descripción y te enseñaré los pasos que tienes que hacer para poder participar. No tiene ningún misterio y también me vais a ayudar a mí y yo os voy a ayudar a vosotros. Entonces, para este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de Binance, ¿vale? Ya sabéis que yo al final siempre he tenido una gran relación con Binance porque me ha parecido el mejor exchange hasta el momento y no porque haya tenido pues un contrato en el pasado, no porque ahora mismo me hayan pagado, porque realmente estoy haciendo este vídeo porque me apetece y sobre todo porque creo que no somos conscientes de que Binance, al fin de cuentas, por mucho que esté regulando las criptomonedas o esté apoyando la regulación, por mucho que vaya un poco en contra de esa descentralización que habíamos propuesto con Bitcoin, realmente es un agente muy importante para el ecosistema. Y me da rabia que se detache a Binance muchas veces como, no, es que son los malos de la película, cuando realmente Binance es la voz del pueblo, es decir, son los que están dando la cara con las criptomonedas, son quienes realmente están desarrollando productos, alimentando el ecosistema, alimentando otras blockchain y también muchos proyectos tanto de NFTs como de DeFi, como de gaming, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el token BNB tiene mucha relevancia porque al final BNB se puede interpretar de muchas formas. Yo, por ejemplo, estoy invirtiendo en BNB porque confío en Binance, pero porque sobre todo confío en la visión de CZ, de CZ, ¿vale? Es el CEO de Binance y al final, pues ya sabéis que muchas personas invierten en Tesla o invertirán en SpaceX, sobre todo porque Elon Musk está detrás, invierten más en la persona que por la empresa, ¿vale? Entonces, creo que al final con Binance es un mix, ¿vale? Inviertes por el CEO y también inviertes por lo que es la plataforma y el ecosistema que tienen montado. Yo tuve la gran suerte de hace mucho tiempo, pues, utilizar Binance, creo que en 2018 más o menos empecé a utilizarlo y el hecho de empezar desde hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de enterarme realmente de lo que era BNB hace mucho tiempo. La cuestión es que no invertí en BNB hasta los 40 dólares aproximadamente y os voy a enseñar un poco la situación que era, ¿vale? Este es el gráfico de Binance, de BNB, en este caso mensual, y yo invertí en 40 dólares, ¿por qué? Pues porque justamente fue la ruptura del máximo anterior, del máximo histórico que teníamos en 2019, ¿vale? Entonces, yo compré muchísimo aquí, bastante, porque ya sabéis que los Launchpad, tú puedes invertir unos tokens, unos BNBs, y según lo que se recopile, o sea, lo que se recolecte en esa pool de liquidez para el Launchpad, te dan un porcentaje de esos tokens, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 50 BNBs para el Launchpad, no me van a quitar 50 BNBs para el Launchpad, me van a quitar una parte de esos 50. Claro, yo el primer Launchpad que hice hace mucho tiempo, yo me pensaba que si, por ejemplo, tenía 200 BNBs, lo que podía ocurrir es que me diesen el valor de 200 BNBs en tokens del Launchpad. Entonces, claro, me parecía una locura y dije, me voy a volver rico. Y al final, me salió el tiro por la culata, porque no, o sea, no pude hacer eso porque no funcionaba así el Launchpad, lo malinterpreté, pero conseguí comprar muchos, muchos, muchos BNBs a un precio bastante barato, ¿vale? Viéndolo a todo lo pasado, pues en este caso si compré en 40 dólares, os podéis hacer una idea de que aún no he vendido, pero sí que al final pues he ido vendiendo poco a poco, he ido comprando otros proyectos, pero un 790, un 800% y un máximo histórico de 1.670, la verdad es que ha ido bastante bien. Entonces, os hablo desde la experiencia más desde una emoción, como si esto fuera un club de fútbol, es decir, no hablo desde la emoción de, no, yo soy del Barça, yo soy del Madrid, no, simplemente en este caso hablo de forma objetiva sobre un exchange que ha hecho las cosas muy bien y hasta que se demuestre lo contrario no se le puede echar en cara nada de lo que ha hecho Binance hasta el momento. Entonces, en la situación que nos encontramos ahora, después de muchas monedas que han tenido pues unas correcciones bastante importantes, BNB realmente, de el primer impulso que ha tenido, bueno, primer impulso ha tenido muchos, pero desde el impulso primero que hemos visto, vais a ver que realmente voy a marcar ahora mismo Fibonacci, y es que realmente ni nos hemos acercado a la media móvil de 50 mensual, que sería hasta de color rojo, que hay muchas criptomonedas que la han tocado, y no nos acercamos tampoco a niveles de Fibonacci. O sea, ni al primer nivel de Fibonacci nos hemos acercado. Eso realmente a mí siempre me ha dado bastante miedo porque realmente la subida de BNB aquí fue muy importante y hay muchas monedas, ¿vale? En este caso pues, es decir, por ejemplo, ha corregido bastante, Cardano ha corregido bastante, Solana ha corregido bastante, pero BNB se ha quedado arriba. Es que realmente tenemos una presión alcista en esa zona de los 210 dólares, y es por eso que si tenemos la suerte de ver BNB por la zona de los 200 dólares, probablemente vaya a volver a comprar, porque realmente creo que es una zona muy interesante para seguir acumulando. La cuestión es entender de que BNB, si hubiese perdido este nivel, y digo si hubiese porque aún no se sabe, puede ocurrir, no se tiene que descartar nada, tendríamos una caída en torno a un 80%, y sería bastante, y realmente estaríamos en el mismo punto de inicio de donde yo pude comprar los BNBs por primera vez, y la verdad es que me haría mucha ilusión ver esa caída, porque al final pues sería una gran oportunidad de comprar, pero ojo aquí, ojo aquí porque siempre estamos en la misma tesitura de, no, yo creo que Bitcoin caiga a 0 dólares, sí, pero entiende el contexto de por qué ha caído a 0 dólares, ¿vale? Poniendo un ejemplo muy extremo, o por ejemplo con BNB, ¿por qué BNB ha caído a 21? Tú no vas a comprar a BNB a 21 si se ha demostrado de que BNB es un scam, han ido, bueno, han tapado cuentas, yo que sé, de personas que a lo mejor no tenían que ser públicas, han manipulado el mercado, o sea, claro, si al final hay un motivo detrás fundamental que no acompaña, tú no seas tonto, es como la gente que compró Luna o UST pensando que nos vamos a forrar todos, y al final no funcionó, o sea, salió el tiro por la culata, entonces, en este caso con BNB, por eso os digo de que me ha sorprendido mucho la consolidación que ha tenido, ¿vale? Llevamos ya, pues, prácticamente un... Claro, pues pensad que son bastantes meses ya, ¿eh? Un total de 100, no, 304 días, donde el precio prácticamente se ha movido entre los 333 dólares y esa zona de los 214 dólares. En gráfico semanal nos damos cuenta de que poco a poco estamos marcando esos mínimos crecientes, que de hecho, pues, se podría marcar una diagonal alcista de este estilo, ya que, pues, no es que marquemos unos mínimos crecientes en este momento de aquí, sino es que estamos marcando unos mínimos crecientes desde este punto de aquí, desde este punto de aquí, desde este punto de aquí, y por mucho que ahora mismo podamos corregir, igualmente estaríamos marcando mínimos crecientes, por lo que realmente no estamos viendo un cambio de tendencia, vemos impulso, vemos corrección, retesteando media móvil de 50 semanal, que la verdad es que está muy bien. El problema de BNB es que tenemos una zona de resistencia muy importante, pero igualmente, o sea, la tenemos con muchas criptomonedas, es decir, no me sorprende, por ejemplo, incluso con Bitcoin, tenemos esa zona de los 30.000 dólares, que va a ser una zona muy polémica a lo largo de las próximas semanas, incluso, no me atrevería a decir meses, pero un buen periodo de tiempo, pero algún día se tendrá que romper, porque si no se rompe, mal vamos. Entonces, con BNB realmente lo que me tranquiliza es ver que tenemos ganas de subir, y por mucho que tengamos velas bajistas, porque hoy tenemos una semana, dos, tres, cuatro, cinco velas semanas, igualmente el precio quiso realmente marcar esa tendencia alcista, ese impulso alcista, prácticamente cubriendo todas las velas anteriores, una subida semanal, que en este caso fue de un 18%, la semana pasada fue de un 11%, y esta semana apenas ha sido una caída en torno a un 4%, acercándose a un 5%, y a un máximo de caída de un 9%, es decir, nos hemos quedado prácticamente en la mitad de este movimiento. Pensad que hemos tenido el Launchpad, y eso al final también ha generado bastante interés, ayer vimos una gran subida, bastante especulación, mucha gente ya, wow, 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 es que esto también es una noticia, bueno, no noticia, un análisis fundamental que funciona, y es siempre que hay un Launchpad el token sube, y normalmente sube los días siguientes. Obviamente si las condiciones de mercado no acompañan, porque todo es bastante bajista, lo bueno de BNB, o sea de Binance, en este caso es que no saca un Launchpad, entonces Launchpad cuando se sacan en Binance es porque el sentimiento de mercado es más favorable a pensar en una tendencia alcista que bajista, y en este caso lo que estamos viendo es que tenemos muchos niveles al final de soporte, no solamente es la diagonal alcista, y no solamente es este nivel horizontal de los 262 dólares, sino que tenemos no la media móvil de 20, que sería esta de color amarilla, sino fijaros en esta media móvil de aquí, esta es la que nos interesa, que es la de color rojo, de momento está protegiendo el precio, ha tenido esas desviaciones que realmente han servido para que la gente espabile, porque hemos visto un toque, hemos visto toque también en el nivel de suelo, y luego recuperación, y retesteo de nuevo, pero por lo general siempre se ha mantenido por encima, siempre se ha mantenido por encima, y ahora mismo se está manteniendo por encima, la cuestión es que cada vez la distancia que tenemos de la media móvil a lo que sería la zona de resistencia se está comprimiendo más, aquí tenemos una subida de un 11%, y es que ahora mismo aquí tenemos una subida de un 5%, prácticamente la mitad, entonces como no consigamos romper esta zona de resistencia, la media móvil irá presionando, 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 y si no consigues romper, esto puede generar debilidad, un sentimiento de debilidad, un sentimiento de resistencia, pocas ganas de subir, aquí los toros serían los débiles, y en este caso los osos serían los más fuertes, y al final podríamos ver pues esa caída del precio, igualmente también se puede llegar a interpretar de que aquí estamos marcando pues alguna especie de cuña, vemos aquí los toques, 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 estamos aguantando muy bien por la parte superior, entonces bueno, veremos ahora mismo después de ese impulso y esa corrección, si volvemos a crear un máximo creciente, ya que los mínimos crecientes se están respetando, no solamente de aquí, 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 sino también de aquí, aquí y aquí, pero en caso de que no consiga hacer un máximo creciente, podríamos caer, ¿vale? y tendremos este diagonal alcista y también tenemos este nivel de suelo. Esta sería la situación de BNB, quería comentar BNB porque, repito, me parece un proyecto muy interesante, me parece que es un pilar en el ecosistema cripto, sin Binance realmente muchos proyectos avanzarían, y como he dicho muchas veces, es importante estar a favor, ya no solamente de Binance, sino de los exchanges, por mucho que centralicen las criptomonedas, al final los necesitamos para la adopción cripto, ¿vale? y si al final estamos siempre hateando los exchanges y apoyando a los bancos centrales, ¿para qué cojones estamos en el mundo cripto cuando realmente teníamos que unirnos fuerzas, o sea, unir esas fuerzas, unirnos entre nosotros y realmente pushear la adopción, ¿vale? aunque sea con los exchanges centralizados, luego ya tiraremos de los descentralizados, pero que ahora mismo Bitcoin en el largo plazo pueda realmente tener un peso importante en la economía global y que realmente pueda superar un market cap muy importante, realmente necesitamos que al menos por ahora los exchanges sean parte del juego. Así que dejaremos este vídeo por aquí, os recuerdo que tenéis un enlace aquí abajo en Telegram, donde estamos sorteando 10 ganadores de 10 dólares, simplemente por hacer unos pasos, así que no te lo pierdas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.